¿Abusamos de Altagracia nosotros? ¿Quién es Daniel? Los... Sí, los monkeys. A ver, ¿qué es eso? Explícame, no estoy entendiendo nada. Éramos cinco. Vivíamos en Veracruz, de donde es tu mamá. De donde era la familia. Era un carnaval. Ella estaba con tus abuelos, con su novio. Y nosotros... Era la primera vez que estaba yo con ese grupo. A ver, cállate. Estás diciendo... que tú con otros cuatro violaron a Altagracia. Sí. No, 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 esto no puede ser cierto. Gabi no me lo dijo, pero Altagracia también me dijo que no, que yo era hija de su novio. ¿Y cómo es...? Y luego... No, tú tienes una fundación donde apoyas a mujeres violadas. ¿Cómo es posible que tú seas un... Sí, violador. Sí. No. No? No. No. No.